Un saludo gente, el apalancamiento o la capacidad de pedir préstamos ya sabemos que es un arma de doble filo, tanto para las personas que operan en los mercados financieros como las grandes corporaciones o hedge funds que se endeudan para maximizar sus beneficios. El apalancamiento impulsa el crecimiento económico, en el caso de las empresas por poner un ejemplo les permite comprar maquinaria para ampliar su escala de producción y en el caso de los particulares pues facilita la vida a la gente a la hora de comprar casas, coches y en definitiva favorece el consumo. Ya sabemos de sobra que debido al coronavirus han habido políticas económicas extremadamente expansivas para garantizar que tanto empresas como hogares puedan seguir accediendo a los mercados de crédito y de este modo pedir los préstamos que necesiten para amortiguar el choque causado por la recesión. Sin embargo y esto es de primero de inversión por decirlo de alguna manera los niveles altos de apalancamiento pueden representar una gran vulnerabilidad financiera dejando la economía totalmente expuesta a futuras recesiones graves o a grandes correcciones en los precios de las cotizaciones. Ahora volveremos a esto pero antes quiero comentar lo que ha ocurrido esta semana con el family office Arkegos, una especie de hedge fund porque al final tiene mucha relación con esto que estoy diciendo ya que es el resultado de un fuerte apalancamiento probablemente mal gestionado y que habría podido tener consecuencias devastadoras a nivel mundial. La cuestión es que la explosión de 20.000 millones de dólares que ha llevado a la quiebra Arkegos se ha llevado también por delante la cotización de varios grandes bancos. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Pues comencemos desde el principio. La semana anterior creo que fue el jueves o el viernes vimos dos movimientos extraños y sin sentido en dos acciones del Nasdaq cuando aparentemente sin motivo alguno cayeron un 50%. Más concretamente estamos hablando de las empresas Viacom, CBS y de Discovery. Ocurrió algo similar con algunos ADRs chinos como Baidu, Tencent y Vip Shop, los cuales también sufrieron ventas masivas de una magnitud similar a Viacom y Discovery. Cuando pasó la tormenta y se comenzó a sentar el polvo nos dimos cuenta de que todas estas ventas masivas se habían dado a causa de la quiebra y la consecuente liquidación del fondo Arkegos. El fondo había construido posiciones en estas acciones que he comentado y lo hicieron a través de swaps, unos derivados financieros que los actores financieros pueden negociar sin que tengan la obligación de revelar su tenencia públicamente. Evidentemente estos swaps se llevan a cabo con un apalancamiento enorme y en un momento dado en el que el fondo se quedó sin la capacidad para cubrir sus posiciones apalancadas, bancos como Goldman Sachs o Morgan Stanley decidieron cerrar todas sus posiciones por un valor de 20.000 millones de dólares. Vamos, lo que se conoce como un margin call de toda la vida y que tantos dolores de cabeza ha dado a muchos traders particulares. Cuando esto ocurre a nivel corporativo el resultado es que se puede liar un cristo más que importante y de hecho esta misma semana el caso ya ha empezado a afectar a aquellas entidades financieras que habían prestado dinero a Arkegos. Por ejemplo el Banco Nomura o Credit Suisse han anunciado pérdidas multimillonarias crediticias relacionadas con la liquidación del fondo y evidentemente sus acciones cayeron fuertemente el lunes. Cuando leí esta noticia por primera vez lo primero que me vino a la mente casi de manera inevitable fue a Lehman Brothers porque claro al final estas entidades financieras globales tienen exposición las unas con las otras y cuando ocurre un evento fundamental que puede poner en jaque a alguna de ellas automáticamente todas las demás también se pueden ver afectadas en cadena. En el caso de Arkegos veremos si existe una reacción en cadena lo suficientemente grande como para poner en riesgo parte del sistema financiero pero una vez más vemos la peligrosidad del apalancamiento y de la deuda sobre todo cuando está gestionada de forma irresponsable. Para verlo un poco más en perspectiva y retomando lo que comentaba al principio del vídeo el apalancamiento global del sector privado no financiero es decir de hogares y empresas no financieras pasó de ser lo tengo por aquí entre 2010 y 2019 del 138% al 152% del PIB. Fijaros que estamos hablando de los años posteriores a la crisis financiera de 2008 pero también a los años previos de toda esta locura vivida por el COVID. Esto significa que en estos momentos el endeudamiento global mundial tal y como vemos en el gráfico que muestro en pantalla ha alcanzado niveles de récord y eso que solamente estamos viendo hasta 2020 porque en 2021 probablemente seguirá incrementando. Este aumento de la deuda seguramente necesario en parte para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía mundial puede ser un riesgo enorme para la estabilidad financiera global en el futuro. En otras palabras y poniendo un ejemplo radical y simplificado al máximo. Imaginad que se diesen más casos como el del fondo Arquegos pero que no fuese solamente un caso aislado sino que hubiese otra especie de cisne negro en el que grandes corporaciones o instituciones con gran exposición a la deuda tuviesen problemas para pagarla. Evidentemente podríamos hablar de un colapso financiero a escala mundial y sin precedentes. Como ya he comentado antes este tipo de eventos que parecen imposibles por la sencilla razón de que nos da la sensación de que existe un control exhaustivo sobre el sistema financiero no son tan improbables cuando comenzamos a indagar en los balances de los bancos y nos damos cuenta de la exposición que tienen los unos con otros y algunos de ellos sobre deuda basura. Claro, ante este tipo de eventos el mercado reacciona. Ya sabemos que el miedo y la incertidumbre no son precisamente buenos amigos de los mercados alcistas. Hemos estado viendo que las jornadas posteriores al caso Arquegos no han sido precisamente en verde e incluso muchas corporaciones que no tienen nada que ver o no tienen relación alguna con el sector financiero también se han visto fuertemente arrastradas a la baja. A lo que voy es que ante un posible colapso financiero producido por los apalancamientos o por las deudas todo se puede venir abajo y entre estas empresas y cotizaciones que se ven arrastradas a la baja como siempre hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas se convierten en oportunidad de compra porque el mundo no se puede terminar y si se termina da igual lo que compres porque tampoco te va a servir de nada. Entonces desde mi punto de vista pienso que es muy interesante que tengamos controladas aquellas compañías que tienen poca exposición a estos fundamentales que hemos visto porque de bien seguro que ante otro posible cisne negro también se verán arrastradas a la baja y aquí es cuando salen las oportunidades y cuando se pueden comprar buenas empresas a buenos precios tal y como ya ocurrió en marzo de 2020. Todo este tipo de cosas son las que vamos comentando en nuestro canal secundario que hemos creado hace muy pocos días, Millennials en Wall Street. La semana anterior hablamos de Tesla y esta semana hemos comentado una empresa de bebidas que tenemos en cartera y que pensamos que puede tener un futuro muy prometedor debido a la reestructuración de la estrategia que están llevando a cabo. Te dejo el enlace directo al canal justo aquí debajo en la descripción y ya sabes que nos puedes seguir también por ahí y si te gusta el contenido compartirlo. Por hoy lo dejo aquí muchas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.